así quedó la casa de luis miguel en acapulco el sol de méxico sin lugar a dudas es uno de los artistas más exitosos del país por lo que es un hombre capaz de darse ciertos gustos que otros no tendríamos y como supusieron por el título es que contaba con una residencia en acapulco uno de los sitios más bellos increíbles y místicos de la región sin embargo actualmente esa propiedad se encuentra un tanto abandonada pero muchos medios la recuerdan aún debido a que albergó a uno de los cantantes más importantes de méxico y tras el más reciente azote de otis categoría 5 mismo que causó grandes destrozos en la región varios de sus fans se dispusieron a solicitar saber cómo es que quedó de afectada su mansión debido a la incomunicación de acapulco familiares turistas y residentes de guerrero e incluso hasta el mismo gobierno tuvo dificultades para aclarar cuál fue el grado de la magnitud del desastre que vivieron con el huracán sobre ellos y ya al cabo de unos días los turistas han comenzado a regresar a sus hogares y los sistemas de internet electricidad telefonía y etcétera también han comenzado a restablecerse poco a poco ahora tenemos más imágenes y testimonios del suceso en redes sociales ahora sí regresando al tema principal de la casa de luismi pues resulta y resalta que en 2013 se comunicó que el sol de méxico estaba arreglando el inmueble lo que llevó a las personas a especular que pronto regresaría a vivir ahí no obstante poco después de esa sorpresa se reveló que realmente estaba siendo preparada para ser vendida y así fue fue comprada en 106 millones de pesos por una inmobiliaria que era de jaime camil y plácido domingo desconocemos a día de hoy quién es el dueño legítimo pero aún así los usuarios querían saber qué fue de aquella vivienda ahora abandonada y según las imágenes que son un tanto poco claras podemos notar que si resultó bastante mal las palmeras del alrededor cayeron la alberca quedó con trozos de madera y más objetos y las ventanas de la residencia están rotas al igual que varios objetos de la terraza sin duda es un lugar que no sufrió de daños tan graves como otras propiedades que quedaron inhabitables así que de algo tendrían que haber valido esos millones de pesos pero bueno eso es material y lo más importante es la vida de las personas a quienes les deseamos que puedan salir adelante no olvides suscribirte y regalarnos un like y y y y y y y